Hola chicos como estan? Bienvenidos al canal, yo soy Artvan y hoy les traigo un video en donde probaremos un nuevo programa de dibujo y este es Krita, para los que no lo conocen Krita es un programa de ilustración y de animación totalmente gratuito y bien chicos como pudieron observar al principio estuve toqueteando un poco el programa para adaptarle mas a mi gusto elimine algunas herramientas que no suelo utilizar y que no sabia para que eran y puse las que usualmente yo suelo manejar en otros programas algo que me gusto mucho de este programa es que tiene bastantes herramientas muy utiles a la hora de dibujar e ilustrar como por ejemplo me di cuenta que en este programa podemos utilizar vectores y eso es algo que en el programa que yo manejo no lo hay me pareció que si es un programa un poco intuitivo es decir que tienes conocimientos de algún programa anterior o uno similar se te va a hacer un poco mas facil manejar este programa y también algo que me gusto mucho son los pinceles tiene una gran variedad de pinceles que podemos utilizar ya sea de textura o por ejemplo de acuarela, de lápiz eso me gusto mucho ya que yo últimamente estoy utilizando varios pinceles de textura para mis dibujos algo también que me encantó es el manejo de las capas ya que yo suelo utilizar lo que es la protección de alfa y eso también este programa lo tiene y eso me gusta mucho algo más respecto a los pinceles es que si tienes un computador de gama baja puede que no te cojan o no te funcione bien algunos pinceles ya que ocupa bastante memoria o más recursos de tu computador en mi caso hubo pinceles que me realentizaban en el programa y no se podía pintar libremente entonces eso como dato también algo que me di cuenta y que no me gustó son los atajos de teclado ya que por ejemplo tanto en photoshop mediband y también en clip studio los atajos de teclado son muy similares entonces te es más fácil adaptarte a estos programas ya que conoces los atajos en cambio aquí los atajos eran distintos y eso se me dificultó un poco y es algo que no me gustó y por ejemplo como hay bastantísimas herramientas es muy difícil encontrar las herramientas que necesitas para poder cambiarlas y bueno ahora si ya que terminé de examinar el programa ya me puse a dibujar como les dije o sea los pinceles hay unos que me gustaron mucho pero en cuestión de configuración me pareció que eran un poco muy complejo si un poco muy complejo para utilizar y tal vez personalizar a los pinceles y por eso mejor no decidí cambiar nada y traté de pintar tal como viene el programa con estos mismos pinceles sin configurarles nada y solo les digo que ni siquiera puede encontrar el comando de borrador y como son o sea si quieres pintar bocete lo que sea o sea el atajo del borrador o sea es muy útil y tenía que estarle dando clic a un botón de borrador para poder borrar o sea y no eso también me cansó mucho porque ya estoy acostumbrado igual a utilizar solo atajos pero bueno a partir de eso yo creo que tal vez si te dedicas a tratar de manejar este programa creo que en unas dos semanas ya puedes manejarlo correctamente y conocer un poco más del funcionamiento de este programa y bien como pueden ver ahora aquí ya lo estoy pintando no vieron en si todo el proceso del color base que le estoy poniendo porque me olvidé de darle al botón de grabar y por eso está solo desde aquí pero de ahí el color todo está completito completito y como les dije o sea ah por ejemplo los pinceles terminaban las puntas eran redondas yo quería un pincel que sea punta fina y no encontré y como les dije configurarlo si se me iba a hacer un poco cansado por las demás características que tiene tiene muchas cosas que se pueden cambiar eso es algo bueno pero o sea si estás empezando o sea se te va a hacer un poco cansoso pero como les dije yo traté de pintarlo así para saber o sea que tan intuitivo puede ser el programa al momento de pintar también entonces aquí igual me van a ver cambiando de un pincel a otro al menos en el cabello lo van a ver después que me hice una liada que o sea no no me gustó o sea para pintar el cabello es lo que más se me dificultó porque ya saben el estilo que tengo yo para pintar el cabello entonces ahí hice más o menos magia y traté de adaptar los pinceles que tenía para realizarle el cabello y bien eso chicos o sea cuando están empezando en un programa nuevo igual como consejo no traten de acelerarse primero pruébenlo miren los pinceles las características que tiene estudien mucho o sea cómo se manejan los pinceles las configuraciones y con esto ya van a tener un mejor conocimiento sobre estas herramientas y esto les va a ser muy útil al momento de pintar no se lancen directo al color o a dibujar ya que puede haber herramientas que no conozcan y necesiten aprenderlas como en mi caso si hubo ciertas cosas que no conocía y o sea si se me dificultó un poco o sea pintar y dibujar esta ilustración y ahí por cierto estuve aquí igual buscando la herramienta de corrección de línea y tampoco la encontré o busqué mal no sé pero o sea yo no la vi por aquí también lo que es los atajos de teclado estos para virar el lienzo girarlo, rotarlo si lo tiene y eso también me gustó mucho porque es algo que si utilizo bastante y bueno lo tiene y eso es lo importante y esto es de gran ayuda para las personas que dibujan aquí en digital hay por cierto lo que son el manejo de capas no tiene la opción de recorte de capa para los que manejan medivan o ya saben a lo que me refiero y es algo que también yo suelo utilizar mucho pero aquí no lo tenía o sea tiene un montón de capas que puedes crear pero esta no la tenía y me sorprendió mucho porque es algo que si lo utilizo y también es de gran ayuda al momento de dibujar y ahí como pueden ver ahorita en el cabello está feísimo, no me gustó pero traté de hacer lo mejor posible y o sea con los pinceles que tenía porque todavía no entendía muy bien cómo se manejaba cada pincel y por eso como pueden ver aquí ha sido el cabello fue donde más tiempo me demore y o sea me lié bastante con estos pinceles porque no encontraba uno adecuado para poder pintar el cabello como a mí me gusta y por eso aquí esta parte del cabello es la más larga del video y por eso voy a realizar un pequeño cortecito y listo estamos a puntito de terminar parece que no hubiera hecho nada pero en realidad me demore un montón o no pero bueno ahora sí voy a dedicarme a hacer lo que es el fondo hacer el fondo me gustó mucho porque utilicé los pinceles de textura y me gustó mucho el resultado que le dio al dibujo e igual aquí estuve experimentando varios pinceles y la verdad estos voy a transformarlos para utilizarlos en MediBank como no sé tal vez algún tutorial y bueno también los pinceles que saque les voy a regalar a ustedes para que los puedan ocupar y por cierto también algo que me olvidaba de comentarles es que también el programa tiene los efectos en las capas ya saben que igual estos efectos los ocupo mucho en MediBank y aquí también los tenía y me gustó mucho esto ya que es lo que más utilizo para darle diferentes efectos a mis dibujos terminados y bueno espero chicos que les haya gustado este video denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y también quisiera que me dejen en los comentarios si han utilizado este programa si les resulta fácil o difícil y si no pues pruébenlo y me dicen que tal les fue y por cierto también díganme que tal les pareció este primer dibujo que hizo en Krita si les gustó si tal vez hay algo para mejorar y aquí tal vez haga un redibujo de este mismo dibujo pero en otro programa y nos vemos en otro video chau, adiós y bye chau, adiós y bye chau, adiós y bye